Tu madre, tu madre siempre te ha hecho la vida imposible Y tú, no vas a hacer nada La panadería sigue siendo mía Jamás va a ser tuya Tu hijo es tuyo Ninguna mujer puede separarte de él Ya, mamita Entiéndame, no quiero bailar Abrázame fuerte Tu hija no parece hija tuya ¡Cerdas! Tu cuñado y tu hermana quieren quedarse con la herencia ¿Y tú? ¿No vas a hacer nada? Desde mañana quien se va a hacer cargo de la administración de la panadería es Alfonso ¿Estás segura que tu marido es fiel? Señora Raquel, su encargo ya está hecho Maldita Nadie está a salvo Pronto Teleserie nocturna En Mega